Música Triste la vida el pobre El frijolazo Dice Yo voy al centro y se me corta la respiración Cuando miro tanto robo en el callejón Me palpita lento el corazón Lo del seguro no han resuelto y solo son palabras Le agarraron a Celaya pero no han visto Robando Cuando va por el bulle mercado La cuesta del Chile bajando Robando Si tu pones la pulpa El negocio El impuesto ya te están cobrando Con tanto pisto perdido Ahora el pueblo está jodido Solo saben barca saca El barco sigue perdido Ya no aguanto más Ya no aguanto más Ya no aguanto más Ya no aguanto más El gobierno que decía que era nuestra policía Que a Celaya lo agarraron En Managua negociaron No aguanto más Ya no aguanto más Ya no aguanto más Yo quiero estar dormido Yo quiero estar dormido Pues no he comido A los frijoles Les han subido Ni la medida Te dan la hora No aguanto más 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 El trabajo estalló que no podés hallar Solo con cuello podés hallar Saliste de palillón y no te pagaron Saliste de palillón y no te pagaron Lo del 4.50 solo fue un gran negociazo Un negociazo Y no compraron los trenes, no Robando Cuando va por el bulla y mercado La cuesta del chile bajando Robando Si te pones la pulpa el negocio El impuesto ya te están cobrando Con tanto pista perdido Ahora el pueblo está jodido Solo saben dar casaca El barco sigue perdido Ya no aguanto más Ya no aguanto más El gobierno que decía que era nuestra policía Que a Celaya lo agarraron En Managua negociaron No aguanto más Ya no aguanto más Yo quiero estar dormido Pues no he comido A los frijoles Dejan subido Ni la medida Te dan la hora Yo quiero estar dormido Pues no he comido A los frijoles Dejan subido Ni la medida Te dan la hora No, 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 no Lleva el avión